hola cibernautas autobotas y todas las flora y fauna que anda dando vuelta por ahí miren ya tengo los barbijos acostumbrados pero dice ahora la organización mundial de la salud que no tenemos que usar más esto que se yo ya me tiene podrido la verdad que me ahogo me uso nada más que para atender a la gente lo voy a dejar por acá hoy les voy a dar hacer un mini mini extra super vídeo muy cortito muy chiquito y voy a hacer dos en uno el primero es va a estar en la descripción del vídeo sí el primero es tablero vi muchos pero no vi casi soluciones ayer por fin pude encontrar la solución a este quilombo pero vi con mucha gente con el mismo problema que podía hacer no pero yo no pero yo no ya ya lo descartamos pero yo no vamos a la línea volkswagen fox uran boyaj 2007 la línea por ahí vino con un problemita lo vas a identificar enseguida si se te apaga las luces del fondo del tablero te quedan las luces de los comandos del volante si tiene te queda las luces de las agujas del tablero el tablero anda todo bien no tiene luces y no tenés luces en los comandos de la calefa no tenés luces en los botoncitos de arriba faros auxiliares y demás no te andan los faros auxiliares ni el de antiniebla trasero y qué más no anda creo que hasta ahí era este deja de andar todo eso algunos algunos tienen el problema de que aparte de todo eso no le arranca al auto bueno no hice el vídeo porque ayer estuve con dos millones de problemas aparte de estar con ese entonces no hice ese vídeo y pero te cuento que sé cómo hacer cómo arreglarlo así así que o me escribís mismas redes sociales facebook todo automotor se mantiene los andes y te explico cómo hacerlo y si no me mandas el el instrumental porque el problema está en el instrumental sí y es difícil explicar lo que hay que hacer pero yo lo sé hacer así que o me mandan el instrumental o si tengo tiempo les explico cómo hacer eso por un lado segundo problema nada que ver toyota hilux ven que tengo una hilux acá seguramente de la línea nueva toyota hilux línea nueva habrás escuchado hablar la mandé a lavar le tiraron agua a cagarse la mandé a lavar y me queda el sensor de la puerta que están abiertos que viste que es re lindo porque tiene te indica cada puerta cuál es la puerta que está abierta y se abre despacito se cierra despacito hermoso pero te queda la puerta abierta y es lógico no te anda la alarma porque si no detecta que tiene la puerta cerrada no te traba la puerta y no anda la alarma eso es rápido yo te lo aplico acá dos minutos error si sacas esta moldura o una moneda un clásico que se pierden monedas y que ve que acá hay agua más monedas este se le cayeron varias monedas venga que hay agua bueno el problema está en este fichón que está acá se saca todo esto se saca la moldura está y se va a sacar el problema está en esta de abajo de todo sí pero ahí van a ver que está medio verde citó qué pasa en los dueños dicen miraba no anda en la puerta no todo lo que explique recién pasan unos meses claro la agarra el sol hasta que se seca porque le cuesta secarse si entra por algún lado de allá del pasarrueda un chorrito de agua que se viene deslizando a través de los cables y termina en este ficherío de esta acá sacan uno por uno doble de 40 adentro doble de 40 en la ficha lo vuelven a mandar así todos lo dejan con bastante doble de 40 esa es la solución nada más que eso por lo general he oído gente que la lleva al servicio oficial le dice no te cambiamos el sensor mentira no le cambiaron nada hicieron eso sacaron desarmaron enchufaron desenchufaron nada más esta marcaba puerta trasera abierta ahora está abierta la delantera no pero no era ese problema marcaba la trasera abierta no está más abierta listo el pollo pelada la gallina nos vemos en miami arriba de archi roma y bye bye